El mes de febrero terminó con la muerte de seis personas por accidente de tránsito en Barranca Bermeja. El último de ellos se presentó la madrugada del sábado en la calle 27 del barrio Palmar, en inmediaciones de la Iglesia Carismática. El joven de 26 años de edad, quien perdió la vida en este fatal hecho, fue identificado como Camilo Mercado López, quien sufrió trauma de toras y laceraciones en varias partes de su cuerpo. Sí, el hecho es lamentable, que ya han arrojado varios accidentes en ese sector. El de Juan Camilo en el día de, ya hace unos días hoy, la madrugada de ayer, perdón, la madrugada de ayer, Juan Camilo, joven, iba a conducir una motocicleta, llevaba de ocupante a una dama, que también salió lesionada, él perdió la vida. La mujer que resultó herida en este mismo hecho fue identificada como Marisela Chávez Cueto, de 40 años de edad, que permanece en un centro asistencial de la ciudad. Las autoridades de tránsito indicaron que se adelantan las investigaciones correspondientes para conocer cuáles serían las causas de este accidente. Nos deja como un vacío, como algo muy preocupante en ese sector, por exceder de la velocidad de pronto. Es una de las hipótesis que manejamos, más no nos queda la constancia aún sobre el hecho que haya pasado. En materia de investigación, tenemos a nuestro equipo de URI, de investigadores, para establecer exactamente qué fue lo que sucedió para que ocurriera este lamentable accidente. De Camilo Mercado López se conoció que vivía en la isla del Zapato y trabajaba en el llanadero de Ecopetrol. Al parecer el joven le faltaba pocos meses para graduarse como ingeniero mecánico.